Los dirigentes y las organizaciones sociales hacen la evaluación en este quinto día de bloqueo en el sector de Episana, donde denuncian la represión de la policía. Hoy cuestionan que el gobierno haya invertido millones. Son millones que han invertido en comprar materiales antidisturbios cuando esta plata debió haber sido invertida para mejorar la situación económica. Es por estas malas inversiones que hoy prácticamente Bolivia hoy está pasando lo que le pasa porque el gobierno prefirió gastarse la plata en agentes químicos cuando debió invertir en mejorar la calidad de vida de todos los bolivianos. Hoy mencionaron que ya cambió el pliego petitorio. Ahora en adelante van a pedir que se adelanten las elecciones o que el gobierno deje la presidencia. Hoy Andrés Almanza le ha dementido a Manny, quien ha salido a decir que estarían obligando para salir a los bloqueos con multa. Esto es totalmente falso. La verdad que estos dirigentes prebendales han sido expulsados de sus bases. Ya no son dirigentes, pero salen a decir incoherencias. Recalcó Andrés Almanza. Vamos a ver cuál es el panorama a estas horas de la mañana desde el sector de bloqueo de Episana en la provincia Carrasco. Bueno, gracias país. Seguimos con más detalles en los puntos de bloqueo. Tenemos una conferencia de prensa en el sector de provincia Carrasco de Episana porque hay un pronunciamiento, una información de que se pretendía desbloquear distintos puntos en el departamento de Cochabamba por un supuesto dirigente desconocido, Martín Mamani. Al respecto, también se pronuncia Fidel Rojas, ejecutivo de lo que es este punto de bloqueo de la federación Carrasco en todo caso. Lo vamos a saludar a nuestro hermano Fidel. Hermano, buenos días. Estamos a nivel país, mediante la red multimedia Causa Chincoca. ¿Qué se puede responder a estas federaciones de Martín Mamani que pretenderían desbloquear estos puntos en el departamento de Cochabamba? Buenos días. Buenos días a toda la población que la escucha. Y nosotros, como ejecutivo de la provincia Carrasco Valles, queremos responder a ese supuesto dirigente Martín Mamani a nombre de la federación que anda. Y desde aquí, desde Episana, desde provincia Carrasco Valles, queremos responder donde dice que nosotros vamos a desbloquear o algunos dirigentes, supuestos dirigentes, falsos estarían bloqueando. Entonces, nosotros desde aquí decimos que venga ese compañero falso dirigente, falso, premandalista, ese dirigente de la federación que se cree como dirigente, a ver que venga a desbloquear aquí al sector de Episana, provincia Carrasco. Y nosotros, seguramente, si los policías han intentado de ambos lados, ¿cuántas veces ya no han desbloqueado? A ver, nosotros invitamos a ese dirigente que venga. Nosotros aquí estamos con nuestros bases verdaderos, con los dirigentes verdaderos. No es como ese dirigente que anda detrás del gobierno, premandalismo. Entonces, desde aquí nosotros decimos, ese compañero no es un dirigente, es un dirigente oportunista, premandalista, está desconocido a nivel de la federación y no puede andar, no puede llevar su nombre de la federación a nombre de la federación porque ese dirigente es desconocido. Este bloqueo está contundente. Realmente en su quinto día, además, Fidel. Como provincia Carrasco, el bloqueo está muy contundente y antes hemos comenzado con un punto de bloqueo, ahora hemos ampliado, ya tenemos dos bloqueos, dos puntos de bloqueo a nivel de la provincia Carrasco. Uno aquí en Episana y el otro en el municipio de Pojo. Entonces, seguimos masificando el bloqueo, pero tampoco vamos a callar ahí. Yo creo que si hay, más nos hace de accionar, más cuando hay policía, nosotros, más nos hace de accionar nuestras bases. Entonces, seguramente vamos a ampliar más todavía nuestro bloqueo hasta conseguir nuestro objetivo principal. Hermano Ejecutivo, hay un rechazo además por como el contingente policial auto. Eso se rechaza categóricamente. Y como el gobierno dice, a ver, no hay plata para atender las demandas de los bolivianos, atender los proyectos, pero hay plata para comprar los gases, las herramientas para que nos deprime a los bloqueadores. Entonces, aquí nos han deprimido con tantas gas y lagrimógenas y para eso hay plata. Entonces, rechazamos categóricamente o totalmente y como tienen la plata para eso y no hay plata para otras cosas. Esta situación, ahonda la crisis que se vive y hay una generalizada molestia en el pueblo y las organizaciones sociales y que no solamente pide que se cumpla con el pliego competitorio y que ahora se está llegando a pedir que Arce Catacora se vaya y que renuncie a la asilia presidencial. Sí, como pliego competitorio es a nivel nacional no tenemos que varios puntos, pero hasta ahora no cumple el gobierno. Hemos dado plazos, cuartos, intermedios. Entonces, nuestras bases ya hemos decidido. Ahora, ya no solamente estamos pidiendo el pliego competitorio, sino solamente el tema de canasto familiar, gasolina, diésel, otros puntos. Ahora ya pedimos que su renuncia del gobierno. Tiene dos caminos del gobierno. Uno, tiene que denunciar su cargo o tiene que adelantar las elecciones nacionales. Con eso no más vamos a accionar. Caso contrario, no vamos a levantar nuestras medidas de presión. Bien, finalmente, ningún falso dirigente va a mover estos bloqueos, hermano. Decimos desde aquí, desde provincia Carasco, como dirigentes fenuinos, dirigentes elegidos por los bases, ningún falso dirigente no puede entender y no puede hablar a nombre de las federaciones, a nombre de las organizaciones, o por lo menos diciendo que vamos a levantar bloqueos. Que vengan esos falsos dirigentes, a ver, que van a levantar, a ver. Aunque vamos a poner las movilidades, vamos a poner a ver que vengan esos dirigentes, a ver si van a poder levantar. Bien, este es el pronunciamiento que tenemos, justamente desde este punto de bloqueo de lo que viene a ser provincia Carasco-Epizana. ¡Que viva Provincia Carasco! ¡Que viva! ¡Que viva bloqueo Provincia Carasco! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro comandante Evo Moral Saima! ¡Que viva! ¡Que renuncie a este presidente! ¡Hasta la historia! ¡Siempre! ¡Cuándo! ¡Ahora! ¡Cuándo! ¡Ahora! ¡Cuándo que... ¡Ahora! ¡Ahora, hermanos! Con este reporte desde Provincia Carasco-Epizana con ustedes hasta Estudios Centrales. Ya cinco días de bloqueo, hasta ahora, durante cinco días de bloqueo, el gobierno se ha dedicado a organizar, se ha dedicado a reprimir en cada punto de bloqueo. A eso se ha dedicado. No se ha dedicado a solucionar, ni siquiera no le han entierrado cómo están nuestras bases en cada punto de bloqueo. Justamente, ayer, ¿no? Planifica, planifica de manera muy organizada, ¿no? De ambos lados, del departamento de Cochamba, al menos unos 30 camionadas de policías atacan de la misma forma. Al mismo tiempo, atacan del lado de Santa Cruz unos 30, ¿no? Pero gracias a Dios, en Yotupampa, nuestra gente, de manera voluntaria, autoconvocados, viendo la policía movilizándose, han bloqueado. Y es de ahí, de esa forma, se detenió, lo han detenido, evidentemente, las dos policías, porque han arrestado mayores. El pueblo está cansado, está furioso el pueblo. Mejor que se cuiden los policías al meterse a los puntos de bloqueo. La gente no está paciente, están muy furiosos que si lo van a agarrar, puede pasar muchas cosas. Eso ya escapa de nuestra responsabilidad. Controlar la base es tan complicado, hacer calmar las rabias de las bases es tan complicado que no se puede manejar fácil. Cuando se han detenido a los policías de allá, del lado de Yotupampa, de este sector, se repliegan, porque no lo han llegado a tiempo. Querían atacarse al mismo tiempo. Eso es lo que se está dedicando al gobierno hasta actualmente. Cinco días organizándose para desbloquear. Organizándose no solamente si quedas fuera para desbloquearse, sino para... A eso se está dedicando el gobierno, hermano Chema. Mario, cuando utilizan estos... Es ya no solamente para dispersar, esto ya es para la preocupa. Ahora también el tema de lo que viene a ser, ¿cuánto de inversión pone el gobierno? Eso realmente también es algo que molesta. Evidentemente, ellos vienen, creo yo, diría, poco a poco les falta.